Cuando se desvanece la salida, cuando se desvanece la salida, cuando se desvanece el rey en paz. Cuando se desvanece el silencio, cuando se desvanece el rey en pie. Cuando se desvanece el rey en pie, cuando se desvanece el rey en pie, cuando se desvanece el rey en pie. Cuando se desvanece el rey en pie, cuando se desvanece el rey en pie. Cuando se desvanece el rey en pie, cuando se desvanece el rey en pie. Cuando se desvanece el rey en pie.